hola amigos soy el tío 80 y estamos aquí despidiendo el barco llegando aquí compartiendo con unos amigos que vienen de dónde vienen donde vienen de moreno valley de moreno valley pero de méxico michoacán y usted en moreno valley también pero también mira aquí está el barco aquí sentaditos vemos el barco todos los días cuando sale todos los días para que vengan aquí este bello lugar mire san pedro california aquí está el tío 80 me pueden ver en youtube además pongo una canción mía y antes de que le toque se llama un amigo más que un hermano en youtube yo le escribí y bueno y así estamos aquí complaciendo las mañanitas haciendo la tradición mexicana esto es mexicano señores en vivo y a todo color tenemos una suerte que tenemos hasta gente formada para entrar a comer pero no se vayan no se vayan que en tres años estaremos otra vez en el aire no si en serio en tres años estaremos por otra vez allá en el lugar donde están tumbando les voy a mostrar el lugar que tumbaron miren ahí está allí está el lugar que era el fish market ahora de ahí ahora lo vemos de aquí miren solo camino unos pasos y hay parte agarre la línea y está donde se pueden parquear y no nos abandonen aquí queremos estar con ustedes siempre 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 bueno aquí le pidieron una canción que se llama cerca del mar vamos a ver cerca del mar ahí le va bueno pues vamos a dedicar para los amigos de por el no vale cerca del mar